hola mis amigos como están reciban un cordial saludo de parte mía y sean bienvenidos a este curso de inglés nuestro canal se llama do you speak english hablas inglés y hoy traigo una clase acerca de la cultura de los eeuu porque cuando aprendemos una lengua una lengua extranjera es muy importante también aprender la cultura de esa lengua y en el caso de los eeuu pues vamos a estar hablando acerca de una celebración que es muy importante esa celebración es el día de acción de gracias en el momento en que grabamos este vídeo es el mes de noviembre y mañana jueves vamos a tener el día de acción de gracias así que lo considere muy oportuno hablar acerca de esta celebración porque es muy muy importante en este país así que comenzamos tenemos algunas generalidades primero decimos que fans green day sería el día de acción de gracias y vamos a iniciar con algunas generalidades primero decimos esta es una de las celebraciones más importantes que se celebra en los eeuu de américa yo pienso que el día de acción de gracias o thanksgiving junto con la navidad son las celebraciones de más importancia o trascendencia en este país también al tratarse de una celebración familiar se va a tener una gran cena en la que se le da gracias a dios por todas las bendiciones que se han recibido a lo largo del año es un día donde hay mucha comida demasiada comida y es muy conocido que es se consume mucho pavo es por esa razón que algunas personas en nuestros países latinos se refieren al día de acción de gracias como el día del pavo es el día en que damos gracias a dios por todas las bendiciones también después de este día se da oficialmente el inicio del tiempo de la navidad así que una vez más una vez se pase la celebración de acción de gracias tenemos el día de las compras de oferta que se llama black friday o viernes negro y se empieza digamos oficialmente la época de navidad la con la época de la compra de regalos y también decimos que el día de acción de gracias se celebra cada año el cuarto jueves del mes de noviembre entonces no tiene un día específico sino que es el cuarto jueves de cada mes cuando hay un número específico un día específico en cuanto a número no no se dice es el 26 de noviembre cada mes no simplemente es el cuarto jueves de cada mes de noviembre muy bien seguimos vamos a hablar acerca de la historia del día de acción de gracias porque muchas personas conocemos que es el día del pavo que hay mucha comida todo esto pero de pronto desconocemos el origen de esta celebración y por qué se da aquí en este vídeo te lo voy a contar brevemente y espero que si tienes alguna duda en relación con esta celebración bueno aquí puedas encontrar una buena respuesta vamos a iniciar nuestra historia con los primeros colonos o peregrinos que en inglés se le llama pilgrims y es una es una palabra que aparece mucho en esta época los pilgrims estos colonos o peregrinos que llegaron a los eeuu procedentes de inglaterra hace 400 años aproximadamente así que es una celebración que tiene bastantes años su origen principal es el de dar gracias por la cosecha algo que no sólo se empezó a hacer en los eeuu sino en muchas otras culturas del mundo que dan gracias a sus divinidades por las bendiciones de las cosechas y de todas las cosas ocurridas a lo largo del año entonces el hecho de dar gracias lo vemos en muchas culturas en varias religiones donde se le agradece a una divinidad a dios por los beneficios o las bendiciones que se han recibido también decimos que las colonias americanas daban gracias a dios por la cosecha lo cual se ha convertido en toda una tradición que ha llegado hasta nuestros días así que es una tradición de muchos años es bastante antigua muy bien también conocemos esta celebración como harvest festival que quiere decir la fiesta de la cosecha harvest cosecha así que siempre vamos a estar hablando acerca de comida por eso en este día cuando hacemos referencia a la fiesta de la cosecha bueno tiene que ver con mucha abundancia y mucha comida es por esa razón que muchos de los símbolos de este festejo tiene que ver con las cosechas y los campos en general por eso vemos las calabazas las hojas de parra los espantapájaros y por supuesto el otoño que cubre el suelo con sus hojas es una época del año bastante bonita no hace mucho frío no hace calor y los árboles pierden sus hojas las hojas se ponen entre amarilla y color café y es un espectáculo bastante bastante bonito también es muy incómodo estar recogiendo todas las hojas de los árboles que caen en el jardín porque hay muchas muchas hojas y es parte del otoño muy bien vamos a hablar ahora acerca de la llegada del mayflower iniciamos nuestro relato en el año 1620 con la llegada de un barco llamado el mayflower que traía más de 100 colonos ingleses que venían a instalarse o a vivir en el nuevo mundo había un grupo de colonos o peregrinos que salieron de inglaterra y vinieron al nuevo mundo y vinieron a vivir acá y podemos decir bueno porque vinieron a américa a vivir y de aquí tenemos una parte muy importante acerca del origen de esta celebración estos colonos venían con un proyecto de vida religioso ya que eran fuertes creyentes en dios eran creyentes cristianos y esos peregrinos o colonos se oponían a algunas de las creencias de la iglesia anglicana y al final tuvieron que salir de su país e iniciar la travesía del océano atlántico evitando la horca porque no compartían algunas de las conceptos digamos de la iglesia anglicana entonces para evitar la horca salieron del país y también en busca de una libertad religiosa una libertad de culto o de adoración a dios muy bien los colonos se instalaron en lo que actualmente es el estado de massachusetts en lo que se conoce como la histórica colonia de plymouth rock plymouth rock aquí tenemos el estado de massachusetts donde llegaron los primeros pilgrims o colonos o peregrinos muy bien seguimos para los peregrinos o los colonos el primer invierno en el nuevo mundo fue muy fuerte ya que poco conocían de su nuevo ambiente y fue para ellos muy duro sobrevivir en esos inicios también la historia nos dice que más de la mitad de los colonos murieron durante este primer invierno ya que pasaron mucha hambre y frío sobre todo me gusta hacer este comentario porque yo vengo de colombia en colombia no tenemos las estaciones marcadas como se tienen los eeuu que el invierno que es muy fuerte luego llega la primavera luego el verano luego el otoño y uno puede ver la diferencia en cada una de las estaciones y hay que tener ropa digamos ropa especial para cada una de estas estaciones bueno ese invierno en en massachusetts fue muy muy duro fue un invierno muy cruel y muchos de los peregrinos o de los colonos que vinieron de inglaterra en el mayflower murieron en la primavera siguiente los indios que se llama guampanoag los guampanoag que eran los indios nativos ofrecieron su ayuda a los colonos y por ellos aprendieron a sembrar el maíz que era una nueva fuente de alimentación para ellos los indios también enseñaron a los nuevos colonos a pescar a cazar y a cultivar otros alimentos propios de esta región continuamos con nuestro relato un año más tarde en 1621 la cosecha les permitió recolectar muchos alimentos en forma muy abundante recolectaron cebada frijoles y calabazas es por esta razón que hicieron una gran celebración y como muestra de agradecimiento religioso organizaron un gran festín que los americanos denominaron de first american thanksgiving el primer día de acción de gracias americano y es una celebración que se da por todo el país y especialmente en las iglesias siempre se hacen las reuniones de toda la comunidad se hace una cena una actividad muy especial y siempre la gente está invitando a otras personas a pasar el día de acción de gracias juntos entonces aquí vemos como como se da esta celebración tan importante en esta oportunidad los colonos invitaron al gran jefe y a unos 90 indios de la indios de la tribu guampanoag los indios llevaron carne de ciervo para hacer asada y pavos mientras que los colonos habían aprendido a cocinar los arándanos y los diferentes granos obtenidos en la cosecha muy bien el presidente george washington propuso celebrar esta fecha tan especial el 26 de noviembre como thanksgiving day o el día de acción de gracias pero fue en 1863 al final de una guerra civil muy larga y sangrienta cuando el presidente abraham lincoln sugirió a los estadounidenses festejar el último jueves de cada mes de noviembre como thanksgiving day o el día de acción de gracias luego el presidente franklin delano russell proclama como festivo el día de acción de gracias para que en el fondo se celebrará una fiesta en honor a la historia contada pero además para anticipar las compras del mes de diciembre estableciéndose el famoso black friday o viernes negro que es muy famoso este black friday porque la gente madruga y están a la puerta de los de los almacenes yo diría los más grandes los más importantes porque ese día hay promociones ahí se compran electrodomésticos todo lo relacionado con computadores teléfonos todo a muy buen precio con muy buenos descuentos y la gente madruga y es donde vemos en televisión las carreras algunas veces la gente pelea por entrar por adquirir algún algún artículo que está a muy buen precio así que este es por este black friday que vemos en televisión la gente haciendo cola fuera de los almacenes o haciendo las filas muy bien ahora vamos a hablar acerca de este día vamos a estar trabajando un poco con el vocabulario que tiene que ver con el día de acción de gracias para hacer esto he preparado una lotería que se la voy a dejar aquí abajo con con en la caja de descripciones si gusta la pueden imprimir simplemente les pido que la hagan en el papel tamaño oficio el papel largo papel más grande para que lo impriman y es la lotería thanksgiving day en legal size paper muy bien entonces vamos a trabajar la el vocabulario relacionado con el día de acción de gracias para que aprendamos ese vocabulario bueno tenemos una lotería esto se lo van a poder imprimir en el lado derecho están punteados son las fichas y esta parte izquierda va a ser digamos la tableta son 15 tabletas así que pueden jugar 15 personas o pueden jugar 7 personas con dos cartones y se juegan como jugamos la lotería tradicional en nuestros países entonces esto lo recortamos son los fichos y aquí va a ser los los tableros luego la ficha la metemos en una bolsa en una caja de cartón y vamos sacando una por una y los tenemos los tengo en inglés y en español para que repasemos ese vocabulario entonces empezamos con empezamos con el fans giving day el día de acción de gracias fans giving day día de acción de gracias luego tengo hay like fans giving day leftovers me gustan las sobras del día de acción de gracias como hay tanta comida hay tanto pavo hay hay pastel de calabazas hay cremas de arándanos hay mucha mucha comida esa comida no se alcanza a consumir en en un solo día así que la gente sigue comiendo pavo durante una semana porque ahí queda guardado entonces siempre se sigue comiendo el pavo y lo que llaman los fans giving day leftovers los lo que ha sobrado de la comida del día de de acción de gracias también tengo el postre dessert el postre dessert el mayflower el mayflower que es el barco en el que vinieron los peregrinos también tengo salat la ensalada salat hay que comer muchos vegetales hay en grateful for my food i am grateful for my food estoy muy agradecido por mis alimentos y en este día bueno la gente ahora da gracias por muchas cosas aquí tenemos uno de las gratitudes o los agradecimientos por los alimentos bien vamos a hablar al siguiente tablero que son compartir to share to share como en los los indios compartieron con los peregrinos y los peregrinos también compartieron sus cosechas con los indios to share compartir native americans las indígenas americanas native americans indígenas americanas también yo tengo el yam que es el yame o es una patata yam yam el yame pilgrims los peregrinos pilgrims england inglaterra ingland país de origen de los peregrinos tenemos otra acción de gracia y es i am grateful for my parents yo estoy agradecido por mis padres i am grateful for my parents agradecido por todo lo que hacen por todo lo que hacen por los hijos entonces decimos i am grateful for my parents continuamos con to eat comer to eat comer native american las indias native american las indias con el maíz corn el maíz con el maíz relatius los palientes relatius los parientes gobble 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 gobbleologo es el de ir el sonido anno digamosla onomatopeya que se hace de el pavo que es el plato principal de esta celebración gobfy soi En español diríamos glu 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 glu, to plant, sembrar, to plant, recordemos que los peregrinos tuvieron que empezar y ellos aprendieron a sembrar los productos de esta tierra, y algunos productos que obviamente no conocían. Bueno, también tenemos el barco, boat, el barco, pumpkin pie, la torta de calabaza, pumpkin pie, también muy famosa, y vamos a estudiar algunos nombres más adelante, vienen algunos nombres diferentes para la torta de calabaza en español. Tenemos el pumpkin pie, personalmente es de mis comidas favoritas, la torta de calabaza, porque tiene un olor y un sabor muy especial, el pumpkin pie. También tenemos el pie, un pastel, pie, y en Canadá, también se celebra el Día de Acción de Gracias en Canadá, también tenemos casserole, la cacerola, casserole, Y ahora tengo otro agradecimiento, I am grateful for my sisters, yo estoy muy agradecido por mis hermanas, I am grateful for my sisters, muy bien, seguimos con to harvest, cosechar como verbo, to harvest, cosechar, corn on the cob, es la mazorca de maíz, corn on the cob, Que en los Estados Unidos la gente las hierve en agua, se meten a hervir en agua, y en nuestros países, en el caso mío, se está acostumbrado a comerlas asadas, bueno, aquí algunas personas las asan, pero es más común comerlas hervidas. Bueno, tengo la estación autumn or fall, el otoño, autumn or fall, november, noviembre, november, noviembre, potatoes, la batata, potatoes, o las papas, también puede ser. Otra gratitud, decimos, I am grateful for my teachers, I am grateful for my teachers, yo estoy agradecido por mis maestros, que forman una parte muy importante en nuestra comunidad, en la educación de nuestros hijos. Ahora tenemos fist, el banquete, pumpkin pie, la tarta de calabaza, pumpkin pie, la tarta de calabaza, dinner roll, el panecillo, dinner roll, luego tenemos año 1621, en inglés decimos year 1621, 1621, squash or pumpkin, la calabaza, el squash or pumpkin, otra gratitud, I am grateful for my brothers, yo estoy muy agradecido por mis hermanos, I am grateful for my brothers. Muy bien, ahora yo tengo settler, 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 ahora también tengo el rifle, rifle, las escopetas, los rifles, rifles, turkey, el pavo, que es el alimento principal, turkey, pavo, winter, invierno, winter, que viene después de el otoño, viene el invierno, que es muy muy frío, especialmente en el norte de los Estados Unidos, es bastante frío, entonces esa es la época que recuerda la historia de los peregrinos, en los que murieron muchos de ellos, porque no, de pronto no conocían muy bien el clima de esa zona. Ahora acá tengo a colony, que es la colonia, a colony, colonia, otra gratitud, I am grateful for my school, yo estoy muy agradecido por mi escuela o por mi colegio, I am grateful for my school. Continuamos con cranberries, los arándanos rojos, que son bien ricos, los arándanos rojos, hacen cremas, hacen jugo, hacen mermeladas, es un fruto muy muy utilizado aquí. Seguimos con el gravy, que es la salsa para carne, gravy, bread, el pan, bread, Abraham Lincoln, que fue el presidente que digamos, que estableció de alguna manera el día oficial de Thanksgiving, Abraham Lincoln, como lo vimos anteriormente. Blessing, es la bendición, donde damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, no solo, yo no diría que solamente en el año, sino en nuestra vida, ¿no? Otra bendición, otra gratitud es, I am grateful for my family, yo estoy muy agradecido por mi familia, I am grateful for my family. Luego seguimos, el cornucopia, yo pienso que es la única época del año en que usamos esta palabra, la cornucopia, que yo los conozco en español como los cuernos de la abundancia, la cornucopia, y se usaban sobre todo en los pasteles de matrimonio, como motivo, cuando una pareja de novio se casaba, se colocaban los cuernos de la abundancia. El cornucopia, thanks, gracias, thanks, turkey, el pavo, pavo asado, turkey, boat trip, el viaje en barco, boat trip, food, la comida, food, otro agradecimiento, I am grateful for my life, yo estoy muy agradecido por mi vida, I am grateful for my life. Seguimos con fútbol, el fútbol americano, fútbol, en este día, una vez se acaba el almuerzo, hay en televisión, hay partidos de fútbol, entonces la gente se reúnen y a ver el partido de fútbol, que también es muy cultural. Muy cultural, vegetables, las verduras o los vegetales, vegetables, mashed potatoes, el puré de papas, mashed potatoes, también que es muy típico, muy tradicional en los Estados Unidos. Fishing, la pesca, recordemos que los indios enseñaron a los peregrinos a pescar, fishing, family, la familia, family, otra gratitud, I am grateful for my pets, estoy muy agradecido por mis mascotas, I am grateful for my pets. Muy bien, grateful for, agradecido por, grateful for, también hablamos de gratitude, la gratitud, gratitude, Thursday, el jueves, esa celebración se hace un jueves, Thursday, siempre cae un jueves. Leftovers, las obras, leftovers, tenemos Black Friday, que es el viernes negro, el día de las compras, Black Friday, ya podemos entender por qué la gente, la gente sale corriendo a comprar, porque hay muy buenos descuentos, y to get together, reunirse, to get together, reunirse. Ahora tenemos el pudin, es el budin o el pudin, pudin, es una tradición, la tradición es comer el turkey, ver el partido de fútbol, that's a tradition, la tradición, a tradition. Pumpkin pie, el pastel de calabaza, pumpkin pie, el Plymouth Colony, la colonia de Plymouth, Plymouth Colony, donde llegaron los peregrinos por primera vez. Dinner, la cena, dinner, luego tengo, I am grateful for my relatives, yo estoy muy agradecido por mis familiares, I am grateful for my relatives. Bueno, también aparece un parade, un desfile, parade, que también se hace muy popular, aquí van a ver el desfile de la tienda, creo que es Macy's, ellos hacen un desfile con los muñecos inflados, que es el día de acción de gracias, y también es el inicio de la navidad. Los beans, que son las judías, los beans, pilgrim, el peregrino, pilgrim, hunting, la caza o ir de cacería, hunting, grape harvest, la cosecha de uvas, grape harvest, y también voy a decir, I am grateful for my health, yo soy muy agradecido por mi salud, I am grateful for my health, muy agradecido por mi salud, por mi buena salud, damos muchas gracias. Muy bien, continuamos con el Native American, el indígena americano, Native American, United States of America, los Estados Unidos de América, United States of America, mashed potatoes, el puré de papa, mashed potatoes, apples, las manzanas, apples, harvest feast, la festividad de la cosecha, la festividad de la cosecha, decimos harvest feast, y I am grateful for my friends, yo estoy agradecido por mis amigos, I am grateful for my friends, muy bien, también tenemos Native American, el indio, este Native American puede ser el indio, la india, los indios, las indias, por eso aparece varias veces, aquí tenemos los indios, también vamos a decir Indians, Indians, stuffing es el relleno que se le pone adentro del pavo, stuffing, pears, las peras, pears, a party, la fiesta, a party, y I am grateful for nature, estoy muy agradecido por la naturaleza, I am grateful for nature. Muy bien, esto sería la información más importante acerca del día de acción de gracias, siempre aparece el color naranja, por eso tengo mi camiseta hoy de color naranja, porque es uno de los colores que identifica el día de acción de gracias en este país. Bueno amigos, una vez más les recuerdo que por favor se suscriban totalmente gratis a este canal, que me comenten y compartan con sus amigos toda la información que tenemos en nuestro curso de inglés, también es muy importante que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado, activa la campana de notificaciones para que te llegue la alerta cada vez que yo suba una clase nueva, y recuerda de imprimir el material de esta clase, yo te dejo aquí abajo en la caja de descripciones, un link o un enlace para que puedas imprimir un documento de PDF en el Dropbox. Bueno, yo espero verte en la próxima clase, recuerda mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com para que te pongas en contacto conmigo, cualquier sugerencia o si quieres comentarme cualquier cosa relacionada con el canal, estoy a tu terapia disposición. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos, hasta la vista amigos.